¿Cómo están amigos? Placer de saludarles. Vistor Hugo Burgos Pereira desde un Airbus Aereuropa Zürich Madrid, su último vuelo en el año 2023, para conectar en Madrid el hub internacional e iniciar vuelo a Santa Cruz Bolivia, decolando de Zürich Kloten, cielo suizo en el momento, ingresando ya ahora a territorio español, iniciando el descenso al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para luego de unos 120 minutos aproximadamente en Madrid-Barajas, abordar la aeronave que nos llevará a Bolivia en el último vuelo del 2023 y el primero del 2024. El último vuelo de Aereuropa en el 2023 procedente de Zürich, Suiza, mucha gente de Europa conectando en el hub de Madrid, Adolfo Suárez Barajas, para en el último vuelo del 2023, llegar a casa, llegar a destino final, como el caso nuestro en Bolivianos por el Mundo, llegar hasta Cochabamba, Bolivia, en el último vuelo del año de esta empresa. Amigos, placer de saludarles, es la última noche del 2023, la noche vieja, vamos a recibir el año nuevo de dos formas, en el avión, en el continente europeo, y también ya ingresando a Latinoamérica, en el cielo sobre el océano Atlántico. Les pediremos y despediremos el 24, despediremos el 2023 y despediremos el 2024 en territorio europeo, al igual que en América Latina. Les enviamos este especial con testimonios y saludos especiales de algunos bolivianos, que ya el próximo año, mañana, estarán en Bolivia y ahora están partiendo el 2023 de Madrid. ¿Cómo están amigos? Es la última noche del año 2023, esta es la puerta de embarque número 24 del Aeropuerto Internacional Barajas de Madrid. Toda esta gente, en la última noche, en la noche vieja, va a viajar o está viajando al continente latinoamericano, y en concreto, o el destino final es Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Elvis, ¿a dónde te estás siguiendo? Hola, ¿qué tal? Pues a todos los que ven este canal, un saludo, pues en esta última noche, pues desearles un feliz año, y a mi familia que me espera en Bolivia, en Cochabamba, yo me voy a visitar a mis familiares, a mi papá, a mis hermanos, a mis tíos, y también aprovechar y mandarle un saludo muy especial a mi querida hija, Sofía, te mando un beso de amor, que pases una bonita noche, y pues te mando un abrazo desde la distancia. Bueno, esto es especial porque vamos a despedir dos veces, ¿no?, el año, y despedir dos veces, una en Europa y otra en Sudamérica. Pues estamos a solo dos horas en Europa, de despedir el año y recibir, y a seis horas de Latinoamérica, ¿no?, el año nuevo. Bueno, no te pongas triste, estás un poco melancólico, ahí los rostros de los bolivianos y la gente que está yendo a nuestro país a disfrutar de la vacación, a visitar a los amigos, la familia, a la señora, le vamos a preguntar, ¿a qué lugar está yendo, señora? Bueno, yo voy a La Paz a ver a mi mami, bueno, un beso desde la distancia, aunque no voy a pasar, pero... Vamos a pasar en el aire, ¿no? En el aire, pero con mucho orgullo y con la bendición de Dios, siempre adelante, perseverando en la lucha y tal como es. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Eustaquia Montaña. Doña Eustaquia va a despedir el año en Europa y lo va a recibir también en Europa y en Sudamérica, volando. Tanto aquí como allá. Ok, Doña Eustaquia. Gracias. Que le vaya bien. Vamos a continuar aquí, a ver si alguien más quiere hablar, algunos bolivianos. ¿Quiere dar un saludito para Bolivia, tal vez, en esta última noche del 2023? Señora, ¿cómo se llama? Me llamo Ivana. Doña Ivana, ¿dónde se va, Doña Ivana? A Bolivia. ¿A qué ciudad? A Santa Cruz. ¿Con la familia? Con mis hijos. Con los hijos. ¿A despedir en el avión, pero no? ¿El año? Correcto. ¿Y recibir? El año nuevo. ¿Vive en dónde? En Murcia. En Murcia, España. Saluden a los bolivianos, a la familia en Bolivia. Seguramente les va. A todos mis familias, mis hermanos y a todos los bolivianos. Que lo pasen muy bien, que no beban mucho. Que les esperen en Viru-Viru. Ya vamos a sacar el vídeo en unos minutos. Gracias, señora. Que les vaya bien. Buen vuelo, señor. ¿A qué lugar se está yendo? ¿Cómo se llama? Salude a su gente en Bolivia en esta última noche del 2023. Pues a Santa Cruz. ¿Cómo se llama? Carlos Alcalá. Don Carlos. Bienvenido al vuelo X-025 con destino Santa Cruz-Viru-Viru. El último vuelo del año. Que le vaya bien, ¿ah? Buen vuelo. Muchas gracias. Amigo, tu saludo. A ver, saluden, saluden a través de bolivianos por el mundo. Sácate el gorro por Bolivia. ¿Ves? Se saca el gorro por Bolivia. ¿De dónde estás viniendo? De Málaga. Desde. A La Paz. A La Paz. A la familia. A Chuquiago Marca. Vamos a, somos privilegiados porque vamos a despedir en los aires el 2023 y decidir dos veces, ¿ah? Ah, diré que no me voy a morir. Chuquiago Marca. Señora, ¿usted también a Chuquiago? Sí. Ok. ¿Desde, desde, desde, desde dónde? Desde Málaga. Ok, gracias. A ver, señoras, cochabambinas, ¿no? Soy Martín. Soy boliviano del Beni. Ah, del Beni. ¿Cómo reúne este lugarcito a Collas, Cambas, Chapacos, Benianos, Cochabambinos, Quillacolleños? ¿Usted, señora, del Beni también? No, Cochabamba. ¿De Cochabamba? ¿De qué lugar? Bueno, de Ayopaya. Ayopaya Manta. ¿Qué chapa la ricunqui, entonces? Ayopaya Manta. 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 ¿Cómo se llama, señora? ¿Ari? Doña Leonardo. Doña Leonardo. Muchas gracias, doña Leonardo. Ahí está. Feliz año nuevo. Gracias al Beni, a La Paz, a Cochabamba. Si alguien más quiere saludar, ¿quieres saludar tú, tal vez, por si acaso? Vale. ¿A qué lugar de Bolivia te está haciendo? A Santa Cruz. A Santa Cruz. ¿Eres cruceño? Sí. Ok. Bueno, vamos a despedir este breve video desde Barajas. A ver, aplausos para Bolivia en este último vuelo de Aero Europa, los bolivianos por el mundo. Todos estos bolivianos van a despedir el año en el avión y van a recibir también en los aires este especial para Bolivianos por el mundo. Ese es el Boeing 787 que cruzará el Atlántico con la mayoría de pasajeros bolivianos, bolivianos por el mundo. Esa es la nave que va a volar durante 12 horas aproximadamente en el Atlántico. ¿Qué tal, Elvis? ¿Emocionado de ir a Bolivia en Nochevieja y estar año nuevo en Bolivia? Bueno, a pocos minutos de abordar a nuestro avión, Boeing 787, y pues pronto ya estaremos en Bolivia. Muchas gracias, un saludo. Un saludo, un saludo, ahí están los bolivianos por el mundo que van a volar en Nochevieja y despedir el año y recibir el nuevo año en los aires a través de esa nave precisamente, en alas de esa nave. Estamos abordando el último vuelo de Aero Europa a Bolivia-Santa Cruz. ¡Nos vemos! ¡Chao! Y ya estamos a dos horas de vuelo en el 2024 y ahora nos dan la cena en Aero Europa y nos han dado con uvas, ¿no? A ver, muestrame tus uvas, por favor. Ahí están. Esas las vamos a comer con el horario del año nuevo de Bolivia. Hay una amiga que ha vivido en Cochabamba, ¿cómo te llamas? De Francia, está yendo a la yasta. Doña Julia, de Murcia, ¿no? Sí. A Santa Cruz, pero nacida en Cochabamba, ¿no? Nacida en Cochabamba. ¿Pollo, por favor? Muy bien, feliz año, señora. Muchas gracias. Doblemente tenemos que festejar, muchas gracias. Pollo por aquí, vamos a ver con el pollo. Y bueno. Ahí nos obsequiaron las 12 uvas de la felicidad, ya muy bien preparadas con la cena. Estamos aún a cinco horas en horario boliviano de recibir la medianoche, el nuevo día, ¿no? El año, entonces estamos en el avión, ya seguramente por cielo portugués y en el océano Atlántico, cuatro horas o cinco dentro, vamos a tomar las uvas. Estamos aquí con nuestra amiga que, ¿cómo te llamas? Alice. Alice, Alice y la señora Julia. Y bueno, Mar, seguramente va a haber brindis, vamos a dar aplausos o alguna cosa acá en el avión. Señora Julia, a menos de 15 segundos, ya vamos tomando las uvas sobre el océano Atlántico, ahí, desipecipe la señora. Vamos, comience, una, dos, tres. Pues, estamos en el océano Atlántico, amigos, despidiendo el año 2023. Termina las uvas la señora Julia, ¿está tomando tus uvas? Francesa, Cochabambina, ya estamos a punto de recibir el año nuevo 2024. 2024 y, bueno, ya, en este momento ya es el nuevo año, 2024. A ver, señora, su saludo en el nuevo año, doña Julia. Feliz año para todos los, para todos los bolivianos en el mundo entero. Muchísimas gracias. Y que Dios bendiga nuestro nuevo año. Feliz año para toda la gente, que tengamos salud y trabajo. Un aplauso. Y felicidad. Un aplauso. Feliz año bolivianos, hora boliviana. Luego de más de 11 horas de vuelo, Elvis, ya estás en Bolivia, tu tierra natal. Ahí está un avión de BOA y el avión que nos trajo de España. Hola. ¿Qué tal el viaje? Muy buenos días, pues, Víctor Hugo, mi estimado. Aquí otra vez en nuestra tierra, pues, nada, ya pocas horas de visitar a nuestras familias. Hemos cambiado las chaquetas, pues, porque seis y seguramente nos quitaremos mucho más. Pues, muchísimas gracias y, pues, hasta otro momento. Ahí están los bolivianos llegando de España, de Europa. Feliz 2024 para todos. Y vinimos en ese avión desde el continente europeo. Deseándoles feliz nuevo 2024. Aguardando el recojo de maletas aquí en el aeropuerto internacional de Viru Viru. Las ventanillas de migraciones en el primer día del año 2024. Acá en el estado plurinacional. Nos complace ver en este primer día del año 2024 a Dayana Angola, de los Yungas, me imagino. Dayana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Trabajando desde muy temprano aquí en Viru Viru. ¿Cómo te sientes en este primer día del año 2024? Bueno, nos sentimos muy contentos por parte de migración de poderle dar la bienvenida a todos aquellos ciudadanos que vienen a nuestro país para poder disfrutar de unas lindas vacaciones. ¿Cómo han pasado la noche vieja y recibido al nuevo año acá en Bolivia, aquí al menos en Viru Viru? Bueno, con bastante trabajo, siempre dando todo lo mejor de nosotros para que la gente se pueda sentir a gusto. Bueno, estamos en Santa Cruz, me imagino que eres de los Yungas, Dayana. Bueno, en realidad soy nacida aquí en Santa Cruz, mis padres son de los Yungas. Ah, perfecto, pero disculpa, siempre puede haber un pequeño lazo. Por el apellido, me imagino que tienes quizá algún parentesco con el futbolista Angola, Demetrio Angola. Así es, Demetrio Angola es familiar mío. Y aprovecho también de mandarle un gran saludo y un abrazo para esta fiesta de fin de año. Y para toda esa gente de los Yungas, ¿no? Un saludo. Así es, para todos los tíos y tías de Nori Sub Yungas, desearles un feliz año nuevo. Muy bien, desde Bolivia, gracias Dayana, hasta la próxima. Hasta la próxima, feliz año. Ok. Dani Mercado, ¿cómo estás, hermano? Feliz año 2024. Gracias, igualmente. Has despedido en el avión el año viejo, lo has recibido dos veces. A ver, ¿cómo va esa travesía? Vienes desde Valencia, España. Sí, en el aire, gracias a Dios, recibimos el nuevo año y ya estamos en Bolivia, en nuestra tierra querida. ¿Qué haces por allá, por España? Bueno, trabajando, haciendo un poco de lo nuestro, un poco de arte, un poco de música. Así que llevando nuestra música hasta allá. ¿Le gusta a la gente en Valencia, a la gente de Europa, a la música boliviana? Sí, bastante boliviano, por supuesto, claro, así como todos los bolivianos por todo el mundo, pero también en Valencia, en parte de España, hay muchos bolivianos allí. ¿Y acá de qué lugar, grido Dani? De Montero, de Montero. De Montero, Santa Cruz. Sí. Tu saludo, tu saludo para la gente de Montero, para Boliviano, por el mundo y hasta la próxima. Feliz año, Dani. Bueno, un saludo cordial para todos los montereños, todos los cruceños y todos los bolivianos en este nuevo año. Felicidades. Pablo, 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 a ver, un saludo. Da un saludo, Pablo, da un saludo, ya está saludando. Saluda a tu gente, bienvenido a Bolivia. Saludos a los quillacolleños. Ah, eres quillacolleños. Ah, ok. De nacimiento. Ah, de nacimiento, qué bien. Radico en Santa Cruz, ahora radico en Barcelona. Qué buen quillacolleño por el mundo. Saludos por todos y a todos los que nos ven. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Perfecto. Un gusto estar contigo y saludarte a ti. Gracias. Feliz año, hermano. Igualmente, para ti, campeón. Chao, chao, chao. Don Freddy Pessoa, trabajando en el servicio de equipajes, maletas del aeropuerto internacional Virubiru. Feliz año, Don Freddy. ¿Cómo le está tratando este 24? Biencísimo. Gracias a Dios. Muchas bendiciones. Víctor Hugo, le deseo a usted mil felicidades. Le deseo lo mejor para usted y su familia. Bienvenido, que está nuevamente aquí en su tierra. Y que Dios me lo bendiga y me lo reciba con los brazos abiertos. Muchas gracias. Tenerle el hombro al país porque sigamos trabajando. Muchas gracias, Don Freddy. No es esa jefe, es otra. Muchas gracias. Le deseo lo mejor. Gracias. Y a seguir trabajando usted también. Un abrazo para la familia. Ahí con la bandera de Suiza, la Cruz Blanca, Riedel, estás llegando de Suiza a Tupago, a Santa Cruz. ¿Cómo te va? Bien cansado, pero contento. Llegaste en Europa, ¿no? Sí, en Europa. Vía Madrid. ¿Qué tiempo ya? ¿En qué ciudad de Suiza vives? Yo vivo en Lausanne. ¿En Lausanne? Sí. Con el francés. Sí, el cantón francés. El cantón francés. Porque en Suiza hay varios idiomas, ¿no? Sí, sí. Se hablan varios idiomas. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer en Santa Cruz de la Sierra? A ver, ¿qué deseo? Lo primero, bueno, lo primero que vamos a llegar es a comer el calentado de la... De la fiesta. De la fiesta. De la patasca, me imagino, ¿no? Estamos esperando ahí y, bueno, y luego descansar un poco y seguir celebrando ahí con la familia. Ok, te deseamos suerte, éxito, felicidades y que te vaya bien. Mucho gusto en conocerte, River. Igualmente. Hasta la próxima. Chao, ¿ah? Y ahí los abrazos, el recibimiento de la gente, los familiares, niños, niñas, hijos, abuelas, abuelitos que se funden en un abrazo. Los primeros en la Navidad, la mayoría de ellos, ¿no, Don Freddy? En la Navidad, pero ahora ya en Año Nuevo. Aquí la gente los recibe contento, con los brazos abiertos, a todos sus familiares después de muchos años. Muy bien. Viru, Viru. Y aquí finaliza nuestro breve reportaje de la travesía de fin de año en el Océano Atlántico. Recibimos el 24 y despedimos el 23 en Los Aires.